Por traidores tus ojos voy a enterrarnos No sabes lo que cuesta en el aire Niña al mirarlos, madre a la orilla Niña al mirarlos, madre Dicen que no me quieres ni me has querido Dicen que no me quieres ni me has querido Vaya se lo dan a luz del aire Por lo perdido, madre a la orilla Por lo perdido, madre Por lo perdido, madre a la orilla Gracias.